Estamos aquí en Barrio Junio y estamos muy contentos. Habíamos dicho que íbamos a invertir 610 millones en bacheo. Y hoy ya están las empresas trabajando. Hoy es el primer bacheo que se realiza con dicho plan de obra. Estamos reparando el pavimento de hormigón que aquí estaba muy deteriorado para mejorar la calidad de vida de los besitos. Juntos podemos tener un mejor futuro. ¡Gracias!